Tras los desafortunados comentarios que Sofía Rivera Torres pronunció en contra de Lucero Mijares y por los que ya ha sido cancelada en las redes sociales, Adela Micha encaró a la conductora. Tras el comentario de Micha, la periodista explicó que este tipo de broma debería ser dirigida a una persona mayor, más fuerte, más entera, dijo. Hace unos días, Sofía junto a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal hicieron algunas burlas sobre el aspecto físico de la joven cantante, desatando así una ola de críticas y ataques en su contra, y aunque después se disculparon, la misma Lucero los canceló en internet. Adela decidió invitar a Rivera a su programa La Saga para cuestionarla sobre su comportamiento y en un adelanto que presentó reprobó su actitud y la de sus compañeros. Si bien Sofía aseguró que las declaraciones hechas en el programa ¿Qué importa? eran producto de un humor ácido, la periodista no se fió mucho de esa versión, sobre todo porque Rivera Torres se ha declarado feminista. Adela no es la única famosa que ha salido a la defensa de la joven cantante. Figuras como Consuelo Duval, Victoria Rufo y Andrea Legarreta también se han expresado a su favor. Esta última incluso pidió parar el bullying y los ataques de odio. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.